Este domingo 7 de febrero se realizarán labores preventivas en la subestación de Montería, informó la compañía Afinia, por lo que se interrumpirá el servicio de energía eléctrica entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde en varios sectores de la capital de Córdoba. Los trabajos que se realizarán en el transformador de potencia buscan mejorar la confiabilidad del sistema. Los sectores que estarán sin el servicio de energía eléctrica entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde son los siguientes. Entre los sectores que hacen parte de este circuito están Alamedas del Sinú, Chuchurubí, El Carmen, El Centro, Industrial, Sucre, Urbanización Los Ángeles y Villa de Río. Circuito Montería 2, Barrios Altos del Country, El Centro, La Ceiba, Los Laureles, Los Laureles 2, Montería Moderno, Nariño y Villa de Río, entre otros sectores. Circuito Montería 3, Barrios Castilla La Nueva, El Recreo, La Castellana, Urbanización Los Bongos y San Francisco y otras zonas del norte de la ciudad. Adicionalmente, la compañía Afinia indicó que se harán trabajos en el circuito Río Sinú 5, por lo que también se interrumpirá el servicio de energía eléctrica entre las 7.50 de la mañana y las 4 de la tarde en los barrios Nueva Esperanza, Urbanización El Recuerdo, Villa Sinú, Villa Natalia y Furatena.